El pasado viernes 2 de septiembre, el presentador Juan Diego Alvira se despidió de Noticias Caracol. El comunicador se mostró bastante conmovido en la última edición que participó, tanto así que recordó algunas anécdotas que vivió en el reconocido noticiero. Fueron casi 12 años extraordinarios, hice las cuentas, 4,201 días, 4,170 mañanas, 100,824 minutos entrando a sus casas, queridos televidentes, mil y mil gracias, de verdad que sí, a todo el maravilloso equipo de Noticias Caracol, se me, no lo sé, lo sé, a todos ustedes muchachos por sus tertulias divertidas detrás de cámaras, a los editores, a los camarógrafos, a las directivas del Canal Caracol, no sería el periodista que soy sin el Canal Caracol, sin Noticias Caracol y no habría podido darle tranquilidad a mi familia ni haber pagado el crédito hipotecario. De verdad que muchas gracias a los camarógrafos y editores, se me quedan algunos, por Dios, a las productoras hermosas, divinas, al maravilloso Wilson Quimbay, gladiador de noticias, ¿no? Gracias, Wilson, de verdad, hermano, grande, un maestro. Al doctor Luis Calle, se me olvidaba, directiva también, que en paz descanse, quien me trajo y me dio la oportunidad aquí en el Canal Caracol, a todas las directivas, ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya lo vi. El Canal Caracol. Pero, sobre todo, a ustedes, queridos televidentes, han sido momentos extraordinarios. Fueron años y meses felices aquí, gracias por su gratitud, por su afecto, por su cariño y, hombres, que ya me cuesta trabajo decirlo. Por todos los aplausos, por todos los reconocimientos que hicieron ustedes, queridos televidentes, se los digo de corazón, también me equivoqué muchas veces, les presento disculpas, no fue nunca de mala fe, pero vendrán otros tiempos, vienen nuevos retos, nuevos desafíos, prometo, con el amparo del que está arriba, que ustedes saben, en algún momento volveremos a la televisión. Desafíos, pero mil y mil gracias, Colombia. Juan, 4,170 mañanas, ¿y cuántas conmigo? No le voy a perdonar que no haya sacado la cuenta. Éxitos en todos sus proyectos. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme hacer una frase, yo despedí el noticiero cuando me fui de otro canal, con una frase que tal vez no la dije aquí en Noticias Caracol, o la dije muy pocas veces. Y es, al final, así son las noticias. Feliz día. Feliz día, feliz fin de semana, nos encontramos el lunes. Sin embargo, en redes sociales criticaron al ibaguereño por su nuevo destino laboral. Revista Semana será el nuevo medio de comunicación en donde Alvira ocupará un importante cargo. Así lo confirmó la polémica periodista Vicky Dávila, que escribió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. Gracias.